Hola amigos de American Singer, bueno, aquí venimos al restaurante este, vamos a hacerle publicidad, portillos, pero es como una mezcla de sándwiches y hamburguesas y comida italiana y americana y de todo un poco, eso vamos a esperar, está muy chido todo eso, muy muy chido, ya como que tienen como que un balcón con algunas cositas, está muy muy chido el lugar, y ahí está la gente el maestro de maestros con los staffors, ahí está Aireloj y aquí la gente trabajando en la cocina, pura raza latina, echándole patadas a la vida, está muy chido entonces, bueno venga, ahí viene Blanco y andamos con el maestro Roberto Trincado y su esposa está muy 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 chido aquí bueno, un saludante, vamos a comer y luego vemos que hacemos bye mis amigos susody suscríbete que es una cilla